¿Qué pasa, peña? Aquí estamos en Clash Royale, la primera vez que lo subo al canal. Para quien no me conozca, soy de CatonMV y puedes visitar mi canal y tal. La torre ahí, la lápida. Arqueras. Lo he subido en la nueva actualización. Bueno, el juego lleva unos dos años aproximadamente. Y nunca, nunca se había actualizado. Bueno, que yo sepa. Nunca. Es decir, que el sistema ha cambiado un poco. La portada de Nish y todo. Mira, 50 tal. Va a subir. Y subiendo de nivel. Ahora tiene misiones. Misiones que puedes hacer diariamente. Te dan un cofre también al día por conectar... Por conectar... Como que mil no voy a... Bueno, aquí tenemos el cofre que ya lo he cogido. Y te dan eso, la oferta diaria. Y van cambiando. Pero siempre tienes un cofre gratuito, ¿eh? De puta madre. Bueno, misiones tienes por aquí. ¿Qué más tienes nuevo? Yo estoy en un clan, pero a lo mejor me salgo. No lo sé. La verdad. Estas son las misiones diarias. Torneos. No, misiones diarias no. Perdón. Joder. La pestaña nueva, la última de... Aquí tenemos misiones. Aquí están las misiones. A ver, el cofre súper mágico. Que al conseguir, pues... Joder. Bueno, bueno. Poco a poco. Yo qué sé. ¿Sabes? Pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena engancharse más tiempo, ¿no? Miren, miren, miren. ¡Ey! ¡Ey! Sí, señor. Es que tenía acumuladas, ¿sabes? Vale. Vamos a... Hacernos unas batallitas. Una batallita para seguir... Haciendo batallitas. Yo tengo un mazo de cartas. Yo... Más o menos... Tengo el... El lujo de decir... Exploro, ¿no? Con el mazo. Así que... Este es mi sistema de jugar, ¿ok? ¡Uhu! ¡Yo! ¡Empieza fuerte el niño, eh! ¡Empieza fuerte! ¡Ey, chaval! Toma ya para... Para... Ey, para que te entretengas un poco con otra torre, ¿sabes? No me vayas a reventar la mía, ¿sabes? Así de... ¡Chos, loco! ¡Me ha hecho pupa! De entrada, ¿sabes? El tío, colega. ¡Chachá! ¡Uyayu! Soy canario. Es que no vocalice. No, 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 no. Es broma, es broma. A ver si me hago una buena partida. Porque el tío empezó fuerte. Gastando... Maná, iba a decir. Energía. Bien, bien, bien. Pero no llegas, no llegas, no llegas, no llegas, no llegas, no llegas, no... ¡Llega! Llegó el cabrón. A ver, no pasa nada, no pasa nada. Yo esta la voy a ganar por mis santos... Glegorios. O sea, la voy a ganar, pero vamos, que... Le voy a dar pal pelo al niño, ¿viste? Dice... Quiero conseguir los 10 puntos para conseguir el cofre. ¡Oh, qué cabrón el globo! Quiere reventármelos todos por el tiempo. Tenemos un minuto o 50 segundos para reventarle hasta el objeto. Si quieren que siga subiendo... Quieren que sigan subiendo... Así me iba el moquillo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Vamos ahí con ventaja. ¿Qué estás haciendo? Si te estoy dando pal pelo, niño. Ya estoy en tu saco... Grial, por lo menos. O sea, mira, 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 mira. El tío se está asustando. ¡Está cojonao! ¡Está cojonao! ¡Está cojonao! ¡Toma ya! ¡Joder! ¡Sí! Me ha gustado, ¿eh? Hay un cofrecito y tal. Cofres de 3 horas. No vale la pena. Vamos a abrir este ya. Mi oro, el bombecito, la hora de voladores. Me da... Que lo voy a subir de nivel. Perfecto. Esta me había costado conseguirla, ¿eh? En Arena 4 todavía no la tenía. Fatal, fatal. Vamos a hacer un par de partidas en el fuerte de P.E.K.K.A. Para... Para motivaros, para motivaros. En la esquina de este vídeo voy a añadir un par de... O sea, publicidad anatoria así de mi canal. Para quien no me conozca y les va el Crash Royale. Espero que este... Por lo menos esta serie de Crash Royale, si gusta y sigo subiéndola... Que me pidáis cosas, me comentéis. Empiezo fuerte. Yo a veces empiezo a lo loco, ¿sabes? ¿Y se está dejando este tío o qué? ¿No se lo esperaba o qué? Bueno, mi mazo no es que sea el más pro. Porque me pueden ganar. ¿Vale? Ahí... Depende también el mazo del contrario, por supuesto. Va a sacar un volador seguro. Ah, no, mira, arquero. Arquero. Y los voladores estos por carajo. Y estos también por carajo. No creo que me lo mate. No. A medida que vas jugando, como yo, vas... Vas mirando qué personajes son... Contra quiénes son débiles, ¿no? Mira este, ¿ves? Pues nada, te pongo yo el otro. Hermano, pasa un abrazo, niño. ¿Qué haces tú? Claro, claro, claro. Un tretene ahí que yo voy a por el otro, tío. Ah, que... ¡Ja, ja! ¡Qué valiente! Muy valiente tú, ¿eh? Pero no pasa nada. Es capaz que me gana en esta, ¿eh? Cuidado, cuidado, que la cosa se puede girar, la tortilla. Joder, no sé qué me pasa. ¿Estoy constipado hoy o qué? Ahora tengo que esperar, no tengo maná. Pero mira, lo estoy reventando, tío. ¡Lul! ¡Lul! ¡Ja, ja, ja! ¡Vasó! ¡No hay un cofre de ocho horas! ¡Perfecto! 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 Tengo un... Lo... Lo importante aquí, por ejemplo, si tienes los cuatro huecos de cofre, no gastes energía como hago yo. Porque quiero jugar más, claro, pues eso lo hago. Tengo una partidita más a ver si consigo las siete... Las siete coronas que me faltan, ¿ok? Así que vamos allá. Fuerte, Pekka, y a luchar. ¡Mmm! Interesante. Yo siempre hago esto, ¿sabes? Casi siempre. No os confíéis. Si alguna vez jugáis y ven que van a... Casi una partida conmigo, así, con mi nombre. Saludarme, ¿sabes? Bueno, eso está bien, eso está bien. Espérate, voy a concentrarme porque está... Este cabrón empieza a... Empieza duro, ¿eh? Otra vez. ¿Ese era el mismo? No, no creo. Me he quedado con los nombres de... Contra quienes lucho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dome duro! ¡Oh! Bueno, de momento creo que... Esta chica no es débil contra estos, ¿eh? Está la cosa... Muy reñida aquí, ¿eh? ¡El dragoncito! Son buenos, ¿eh? Los esbirros esos. ¡Ah! Me lanzó el P.E.K.K.A. Por el otro lado. ¡Qué bueno! ¿Dónde vas a llegar, tío? ¿Dónde vas a llegar? ¡Ah! Es que no, no tengo la... La que tengo en siguiente, en reserva, es muy buena para el ejército de esqueletos, tío. Es que los... Como los metas en medio... Los destroza. Y si te viene, por ejemplo, el caballero... Que no lo ha soltado, no lo va a soltar. Pues si tienes alguna torre... Adicional de esta, por ejemplo, la tumba. La tumba de... La lápida. Va directamente de la lápida. Y cuando se revienta la lápida, Salen unos tres o cuatro esqueletos. Que lo entretienen. Mientras la torre principal, Una de tus dos... Pues... Le van zumbando. Y eso es... 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 Ese combo es... El punto débil del caballero, Que 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 te diga, ¿sabes? El caballero no, de... El de caballos, el... Ah, no, no. Todavía no me he quedado así con los nombres de... De las personas de Clash Royale, pero... Poco a poco, ¿eh? No te preocupes, poco a poco. Mira qué cabrón. Mira qué cabrón. Saca el ejército ahí, ¿eh? O sea, la partidita está un poquito pañita, ¿eh? Debería de cargar energía. No, no, no. Empieza... Ya está. Me quiere reventar. Me quiere reventar para ganar, tío. Cabrón. A muerte súbita ahora, ¿eh? Muerte súbita, muerte súbita. Voy a perder, voy a perder. Joder, que sí voy a perder. No, 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 no. ¡Ah! Bueno, una perdida. Ya me pasa. Dos a una. Dos a una en el vídeo está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que necesito hacer otra batalla para conseguir el cofre, por supuesto. Muy buena partida, muy buena partida. Me ha gustado, me ha gustado. No, me queda 8 de 10. No pasa nada. Perdón por... Es que estoy un poquito fañoso hoy. No sé lo que me pasa. No, el dragoncito... Espérate, espérate, espérate. ¡Entretente! Es que por eso tengo la torre. Aunque dure poco. No sé. Si tenéis alguna estrategia mejor que la mía. Oye, yo... No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. Estoy jugando mal ahora. Estoy hablando con vosotros y no... Y ahora mismo estoy un poco como... Estoy haciendo, ¿sabes? No, tengo que arreglar esto como sea. No puedo perder. Y él se quedó sin manada. No sé si... Yo creo que sí, ¿eh? Sin manada. Sin energía. Este es de un cañonazo, se los carga, ¿eh? Está jodida la cosa, ¿eh? Yo a veces no pienso mucho. ¡Chos! ¡No puede ser! ¡Chos! ¡Qué cabrón, colega! Ese lo quiero yo. O sea, está clarísimo. El peque... ¡No! Y el peque, peque... Ya está. El armé. Me quiere fundir, colega. Me quiere fundir. Nada, aquí voy a perder otra vez. Dos a dos. No pasa nada. ¡Chos! ¡Qué bueno el cabrón! Bueno, vamos a... Vamos a dejarnos perder, sí, porque... La próxima... La próxima... Me los ha reventado todos. Muy buena partida. Sí, señor. Sí, señor. El single es este. Muy bien, muy bien. Me ha gustado. Voy a hacer otra batalla, porque... 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 Yo hasta tengo que ganarla, porque si no, quedo muy mal con vosotros y no puede ser. Vamos a... A jugar bien. Vamos a jugar a mi estrategia. Ok? No voy a... A gastar tanta energía, porque si no, tela. Bueno, solo me queda una corona con que le revienta a uno tengo. O sea, ¿qué hace? Algo quiere tirar. Algo está acumulando. Algo quiere... Se está dejando. ¿Se está dejando? ¿En serio se está dejando? ¿En serio se está dejando? ¡Oh, sí! Espérate tú. Espérate, no. Vamos a dejarlo para cuando venga. Ahí está. No me va a durar mucho tampoco. No sé, no es lo mismo jugar solo que jugar con quien te va a ver jugar. O sea, no es lo que... Para el carajo. Ya no tengo meteoritos, ni flechas, ni nada en este mazo. Así que... Con lo que tengo... Con lo que tengo puedo. O sea, ya está. Vale. ¡Uh! Esa... A ver que toca ahora... Venga. No, pero que le voy a ganar. Le voy a ganar. Porque con dos cojones le voy a ganar. ¿Sabes? Que a mí me da igual. ¿Qué? Te cambié el rollo, ¿no? No te esperaste que vaya por este lado, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? No te lo esperaste, ¿no? No, tú sigue ahí que le voy a ganar más pelo. Que le da igual, ¿sabes? ¡Hostia! 60 segundos. Voy perdiendo. No puede ser. Vamos a ponerle este aquí para que juegue con... No sé si lo sabía yo. Ahora, ya está. Venga, ya. Energía por dos. Bien, bien, bien. Vamos iguales, vamos iguales. Venga, saco, saco, saco aquí, en este lado. Saco. Le doy el cañón. Lo voy a hacer... No. Sí, sí, sí. La bruja. Dos brujas. Dos brujas. Dos brujas mejor que una. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Pero ese ejército no va a durar nada. ¿Sabes? Hizo muy mal. Hizo muy mal. Y al final voy a ganar. Le saca lo que tú quieras. Bien. Tres coronas. Bien. Ah. Soy feliz. Ya está. ¿Puedo irme tranquilo con vosotros? No pasa nada. Ahora abrimos el cofre y a ver qué nos toca. Sí. Aunque podría abrir también el cofre de los 48. No. Dinerito ahí. No. No, no subo de nivel. ¡Ey! Les birros. ¡Hostia! El montacuerco. El puerco. El montacuerco no lo tenía. Y lo quería la verdad. Porque. Atraviesa todo lo que es el escenario así. Y va directamente a donde tiene que ir. O sea. Es la repanoche. Estas son mis cartas. Es que pide mucho, coño. Ahí estamos. El puerco recién lo consigo. Apenas lo tenía. Y hace poco lo he subido de nivel. O sea. Es que apenas hice un par de partidas antes de grabar. Es un nivel 6. Como pueden apreciar. Y tampoco es que tenga mucho. ¿Sabes? Así que. Llevaré poco tiempo también. Pero nada. Que si tengo que subir más vídeos. Porque me lo pedís. Adelante. O sea. Es lo que hay. Dos contra dos. Está el torneo. Que es gratuito. Nada más entrar. O sea. Nada más la primera vez. Después tienes que pagar. Así que nada. Yo creo que hasta aquí lo voy dejando. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.